¡Hola! ¿Qué tal? Soy Germán War y estamos de vuelta con Minecraft y Mundo Survival en este episodio 4, si no me equivoco. Yo continúo en la búsqueda de caballitos, pero hasta ahora no he encontrado nada. Me encontré una aldea, así que vamos a revisarla juntos y después corto un momento para o volver o seguir buscando caballos. Aunque me parece que voy a volver, pero no sé. Bien, zanahoria tenemos, papas tenemos, sí, tenemos todo. Bien, vamos a revisar. Es muy chiquita la aldea. ¡Hola amigo! Sí, sé lo que estás pensando. Creo que no va a haber cofre acá, es solamente en la casa del herrero, si no me equivoco. Hay bibliotecas que realmente no nos hacen falta, ya a esta altura del juego. Calabazas. Y nada más. Chiquita la aldea, pero bueno, amigos, tengan cuidado con los zombies. No sé, a ver. Vamos a investigar un poquito más para allá. Y vuelvo... Y vuelvo... Oscuridad, iluminación, vamos. Ahí está. Vamos. Ah, qué mal que va. La iluminación. Voy a seguir buscando un poquito y vuelvo cuando encuentre caballos. O, si me canso y vuelvo a la base, a la casa, también vuelvo a grabar ahí. No tiene sentido que hagamos dos episodios buscando caballos, porque la verdad que no tiene razón de ser. Bueno, nos vemos en un rato. Bueno, estoy de vuelta en casa, hogar, dulce, hogar. El viaje en busca de equinos fue un fracaso total. Aunque encontramos burros en el episodio anterior, pero no me interesan por el momento. Y bueno, volvimos. Lo único que sí que conseguimos es mucha arcilla. Unos dos stacks de bloques de arcilla. Y todavía un stack y medio. Ahí está. No, dos stacks y medio. Está bien. Lo que voy a hacer ahora es juntar mucha lana, porque quiero hacer un pequeño proyecto en el film. Así que voy a dedicarme a esto un buen rato. Porque además necesito de tres diferentes colores. Así que voy a juntar. Y vuelvo en un rato. Bueno, ahora sí ya estoy en el nether. Tengo dos stacks de lana negra. Un stack de lana verde. Claro, verde lima. Y dos stacks de lana blanca. Quería hacer un pixel art para adornar acá. Lo ideal sería hacer un enderman, pero no. Eso requiere mucha más lana. Aunque podría ser la cabeza de un enderman. Tenía que ver las proporciones. Pero el dibujo que tenía planeado hacer. Tiene una anchura par. Y esta granja es de ancho impar. Así que no iba a quedar en el medio. Y va a quedar feo. Un cuadro va a quedar hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces no queda bien. Así que lo que vamos a hacer es... Lo voy a hacer por acá. Cerca de... El portal hacia el mundo normal. Y yo creo que va a quedar bastante bien. Lo vamos a ver cada vez que salgamos. Así que no está mal. Voy a seguir el camino. Carrito. Adiós. Oh. Así que... Después también tendría que... Hacer una especie de camino para... Ir hasta el portal. Porque si no así... Solamente queda bastante... Simple. Bastante feo. Tal vez en el próximo episodio... Nos dediquemos a hacer... Esto. A ver. ¿Dónde puede ser? Y cómo puede ser? Porque no quiero que quede en el aire. No sé. Preferiría que no. Me parece que vi alguno... De los Zendermen. Sí. Vamos a esperar que pase el ruido. A ver. Yo cuando vengo... Me sacaron un bloque de tierra. Estúpido Zendermen. Vengo así... Y para verlo... ¿Dónde sería mejor? Vamos a ponerlo por acá. Y no les voy a decir todavía... Qué es el dibujo que voy a hacer. Lo van a ir viendo a medida que lo vaya haciendo. Acá. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Ahí está. Tengo que ver el dibujo en la otra... Ahí está. En la otra computadora. Es así. Así. No. Así. No se ve casi la lana negra. Menos se va a ver en YouTube. Pero bueno. Y acá son tres por arriba. Uno. Uno. Dos. Tres. Uno en ese. Ajá. Otro acá. Uno acá. Uno acá. No veo bien. No se ve nada. Uno acá. Y. Ahí está. Apenas se ve. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Es. Uno así. Uno así. Después tres para arriba. Uno. Dos. Tres. En el anteúltimo. Ahí. Uno acá. Uno acá. Y uno ahí. Después uno acá. Ajá. Y se conectan por acá arriba. Ahí está. Y ahora. Acá va. Seis para arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y. Uno. Dos para arriba. Después. Uno. Y. Uno para arriba. Eh. Uno. A ver si no me perdí. Uno para arriba. Después dos. Eh. Uno para arriba. Y. Ahora. Son. Eh. Cuatro. Para acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora. Debería ir al otro lado. Para hacer lo mismo. Y. Vamos a comer una chuleta. La negra. No más lana negra. Ajá. Entonces. Seis para arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno para acá. Uno. Dos. Uno más. Para acá. Eh. Uno. 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 Ahora son dos. Dos. Y. Uno para arriba. Bien. Creo que ya está. El. Contorno. No sé si. Se alcanza a distinguir con el fondo. Oscuro del. Del fin. Pero. Si lo ven. Se van imaginando más o menos. Qué es lo que. Estamos haciendo. Pues. Uno. Dos. Acá. Necesito dos. Y acá. Uno. Dos. Ahí. Bien. Ahora. Blanco por acá. Toda esta zona. Es un peligro. Trabajar acá. Porque. En cualquier momento. Voy a ver. A un. Enderman. A los ojos. Y no le va a gustar. Ahí. Se ve. Sí. Ya saben quién es. Si no saben quién es. O qué es. La verdad me decepcionan mucho. No mentira. Puede ser que sean demasiado chicos para conocerlo. Aunque es bastante. Bastante conocido. Aún hoy en día. Y ahora vamos con los colores. Con el color mejor dicho. Necesito dejar dos acá. O sea que ahí. Estos son dos. Uno. Dos. Sí. Está bien. Otro acá. Acá son tres. Acá son cinco en total. Si va hasta arriba. Sí. Ahí. Tres. Bien. Vamos a subir un poquito más. Y acá. Tenemos uno ahí. Uno ahí. Otro acá. 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 Y acá. Ahí está. Y ahora. Vamos para allá. Hay que hacer lo mismo del otro lado. Acá. Acá. Y ahí. Y ahora aquel. Que es. A ver si no me pierdo. Acá. Voy a tener que bajarme. Ahí está. Ahí está. Son. Tres. Y acá. Igual. Ahí. Y acá no puedo salir. Vamos a sacar este. Es muy difícil hacer. Bueno. No difícil. Este es un. Un patrón. Un pixelar bastante sencillo. Pero. Es muy difícil hacerlo. Sin el creativo. Casi. Un trabajo. Casi imposible. Y ahora tengo que hacer. En el medio. Que no veo en realidad dónde está el medio. Empieza. Acá. No. Ahí. Sí. Dos. Son cuatro. Cuatro. Y. Son cuatro más para arriba. O sea. Cuatro por cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí está. Voy a sacar este. Porque necesito bajar un poco. Es. Uno. Dos. Tres. Y esta. Este también. Uno. Dos. Tres. Y esto. Y ahora. Llenar todo con blanco. Lo voy a hacer. Con. Este. Con andamiaje. De tierra. Mucho más fácil. Sí. Ahí está bien. Así que. Solamente falta rellenar con blanco. Y estamos listos. No. Ahí. Ahora vamos para allá. Ahí está. No llego. Ahí está. Tampoco. Bueno. Después voy a subir un poquito más. Porque si no. Por acá. Por acá. Ay. No lo voy a poder romper. Hasta que suba. Un poco más. Y es simplemente. Para adornar un poquito. Esta zona de. Del film. Acá. Más para allá. Imagínense. Si tuviera que hacer esto. Allá en la trampa. En la granja de Enderman. Sería. Muy. Muy. No tendría todas las herramientas encima. Ni la armadura. Porque. Sería. Suicidio. Prácticamente. Prácticamente. Bien. Tuve que. Epa. 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 Tranquilo. Tuve que atender el teléfono. Así que por eso. Hubo un corte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien. Estamos. Yo creo que está bastante bien. Vamos a ver. Si. Venimos. De por acá. Si. Queda. Por ahí. Tendría que sacar los árboles. Tal vez. No. Pero. Me gusta. Me gusta. Y. A ver si. No sé si. Tengo la cama. Movida. O si dormí. No. Dormí en la casa. Ahora que me acuerdo. Así que. Estamos bien. Hasta que cargue. Estamos de noche. Así que va a ser de día. Porque. Hay muchísimo lag. Con los. La cantidad de zombies. Que hay. Gracias. 1.6. Y bueno. Eso fue todo. Lo que. Tenía pensado para hoy. En realidad. Ya que no. Encontramos. Caballos. Y nos veremos. En el próximo episodio. Recuerden que. Cada 5 episodios. Voy a estar. Poniendo. El link. Del mapa. Para descarga. O sea que. En el siguiente. Va a estar el link. Y. Van a tener. Todo lo que. Hemos hecho. Desde. El episodio. Número 0. O sea. Desde el 1. Hasta el 5. Y bueno. Espero que lo hayan disfrutado. Nos veremos en el siguiente. Hasta otra. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.